por acá, acérquese, acérquese, su nombre Delia, Dios le bendiga pastor, sabe que yo quiero dar mi testimonio que esta mano de acá me dolía horrible por dos meses he estado así que no podía exprimir lavar nada, cocinaba pero ahí apenas porque me dolía horrible y me daban hincadas en mi mano ya, entonces he estado orando, orando oración ocho y media de la noche, hice mi voto y he estado como dos meses así pero ahora gracias a Dios y también hice mi promesa que iba a venir acá a darle las gracias a Dios y hacer mis ayunos los días domingos y eso me ha sanado porque ya estoy sana, ya puedo lavar ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡Qué maravilla! Acérquese, acérquese ¿Cómo se llama? Emilia Ipanaqué ¿De qué sanó hoy 8 de septiembre del 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Yo con dolor de cintura ya me descansó ya ¿Así? Con su dolor de cintura recién o varios días Ya he tenido ya varios días ya, tiempos que me duele ¿Ahora no hay dolor? Ya no tengo dolor ya ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Maravilla, aplauso para Cristo Aleluya, gloria a Dios Milagro, sanidad y liberaciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Cultos todos los días Siete de la mañana y una de la tarde Chosica del Norte, la Victoria Chiclayo, Lambayeque Amén Acérquese por favor ¿Su nombre? Yo le bendiga pastor, María Capuñen ¿De qué sanó hoy domingo 8 de septiembre del 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha? Sí, me he venido con dolor en mi brazo Estaba unos días, pero gracias a Dios con las oraciones ya estoy sana Le dolía su brazo izquierdo varios días Aleluya, y ahora ya está sana Ya estoy sana, gracias ¿Quién fue su médico? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia le ha sanado? Pentecostal a cosecha Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo Vino con su brazo enfermo, ahora está sano ¡Qué maravilla! Gloria a Dios Aleluya, acérquese ¿Su nombre? Yoni ¿De qué sanó hoy domingo 8 de septiembre del 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha? Pastor, me dolía toda la espalda Me dolían los brazos, me encaban Y me dolía la cabeza Y el momento ahorita que me han orado ya estoy sano igual ¿Y quién te ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Contento Contento con el milagro Aplauso para Cristo Acérquese ¡Qué maravilla! Gloria a Dios La gloria a Dios Aleluya A ver, todos digan gloria a Dios Hay que darle la gloria a Dios Está escrito en la Biblia que cuando el Señor hacía milagros La gente glorificaba a Dios Amén Aleluya Acérquese Diga amén Señor Jesús Señor Jesús ¿Cómo se llama? Lorenza Doña Lorenza ¿De qué sanó hoy domingo 8 de septiembre del 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Me estaba doliendo la espalda Señor Ahorita que me ardía pero ya no me arde la espalda ¿Así? ¿Cuánto tiempo? Ya me tiene doliendo como tres días, cuatro y media pero primero tenía las piedritas Me quitó el dolor cuando yo vine también para acá Ya son por tercera vez que ven La tercera vez, usted vino con dolor de estómago ¿Usted tenía cálculos en su estómago? A la vesícula ¿Usted tenía cálculos a la vesícula y se sanó acá? Sí, vine acá y me quitó hasta ahorita el dolor, ya tengo más de dos meses O sea, ¿y el médico le quería operar? Sí, me dijeron para operar, solamente me faltaba una ecografía para que me operen Y bueno, desde ahí hasta ahorita estoy tranquila Ya Dios le operó, ahora ya no hay esos cálculos Y ha venido con dolor, ahora ha venido con dolor de espalda Espalda Señor, me duele la espalda, me estaba doliendo la espalda Pero ahorita me estaba ardiendo y me hizo sudar, ya me quitó el dolor que tenía la espalda ¿Sintió como un fuego? Sí, Señor, mira, me hizo sudar lo que están hablando, ¿no? Muchas gracias a Dios Gracias a Dios, amén ¿Quién le ha sanado? Dios, Señor, gracias ¿En qué iglesia? En la cosecha, Señor Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡Qué maravilla! ¡Aleluyas! Sigue las liberaciones, mire ese hombre Qué terrible, es un visitante Que el diablo se ha manifestado ahí Amén Se da cuenta Aquí está el poder de Dios Este es el evangelio que Cristo manda a predicar No un evangelio solamente de palabras Sino un evangelio con señales, amén Con maravillas, con liberaciones Acerca Su nombre Julio Villegas De que sanó hoy, 8 de septiembre del 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha Yo quiero dar mi testimonio que hace una semana Este, he tenido sueños Este, con una sombra que me abrazaba Y también que debajo de mi cama había tipo un animal con cachos Similar a un becerro Y entonces, en mis sueños yo le hablaba que tenía un amigo que era Jesucristo Y después, este, cuando le hablaba, me soltaba Entonces, cuando me desperté Oré a Dios y regué agua orada debajo de mi cama y por alrededor Y gracias a Dios, desde ese entonces ya no he tenido sueños, este, con esa sombra Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Aleluya Levántela a esa persona, a ver Colaborador Levántela para que se liberte Nos acompaña, vamos a orar por esa persona para que se liberte Era el diablo Levante su mano Gloria, gloria, gloria a Dios Oye demonio, no te escondas Sal demonio Gritando oregano Mándale fuego, Señor Jesús Son las liberaciones, oyentes Liberaciones de parte de Jehová Quémalo al diablo Baja la mano, demonio Baja Mándale más fuego, más fuego, descienda ahora Descienda fuego de lo alto Consúmelo, demonio Quémalo, quémalo, Señor Jesús Mándame a fuego, Dios mío Atormentalo ahora Brujería trabajada en comida, en bebida Brujería trabajada en tierra de muertos Alfiler, el muñeco Salga ahora Mándale Quémalo, quémalo al diablo Va saliendo, va saliendo Mándale fuego, Señor Jesús Quémalo al diablo Sal demonio Va por tierra Y no entres más Sal demonio En el nombre de Cristo Jesús Diga amén, Señor Jesús Abra sus ojos Amén, Señor Jesús Diga Aplauso para Cristo Jesús Más contento, las palmas Alábale, alábale Las liberaciones en la campaña Impacto del poder de Dios Amigo Amigo, mira acá Mira acá Abra sus ojos Diga amén, Señor Jesús Amén, Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Jaime Díaz Guevara ¿Sufre de algo usted? Sí Venía pensamientos malos a la cabeza Sí, me dolía la columna Estaba con hemorroides Pero decidí a venir para Gran Fan y ya estoy sano ya O sea, ya estás sano ya Sí ¿Y ahora qué sentiste en la oración? No me acuerdo No se acuerda nada Se da cuenta No es la persona en su juicio normal Sino es el diablo que se manifiesta ahí Amén Tengan cuidado Hay que abandonar el pecado Acérquese Hoy día ha venido con qué dice Dolencia de qué? Con malos pensamientos Con malos pensamientos Y me dolía el cuerpo también Me dolía su cuerpo ¿Y ahora? Ya no me duele No hay nada ¿Quién te ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Cristo te ha sanado hoy 8 de septiembre Aquí en Chosica del Norte La iglesia Pentecostal a cosecha ¿Primera vez que vienes para acá? Ya está viniendo Siga viniendo Si es posible bautícese ¿Ya? Me sané de los hemorroides Todo eso Se da cuenta Cómo Dios nos sana gratuitamente Amén Dios le bendiga Aplausos para el Señor Jesucristo Liberaciones y milagros En la iglesia Pentecostal a cosecha La iglesia del Señor Jesucristo Aleluyas Algunos Le parece medio extraño Si tiene Biblia Lea En Hechos capítulo 8 Versículo 4 Ya hay algunos visitantes De repente le parece algo extraño Hechos de los apóstoles Capítulo 8 Versículo 4 San Marcos capítulo 1 Versículo 23 En adelante Tiene una Biblia Lea y compare Amén Y conozca la verdad Y la verdad Lo va a hacer libre Amén Muy bien Vamos a hacer la oración de fe Vamos a hacer la oración de fe Encomendar nuestros caminos a Dios Ha traído aguas Prendas de vestir Fotografías Levántele en esta oración Amén Encomendamos nuestros caminos al Dios Altísimo Comienza a decir Gloria, 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 Gloria a Dios Te doy gracias Señor Por las almas que has traído La liberación Los milagros Gloria, Gloria a Dios Encomendamos nuestros caminos a Ti Bendice nuestra entrada Nuestra salida Guarda nuestro pie del mal Señor Aleluya Lleva con bien a sus hogares A las personas que has congregado Bendicele Señor Sus trabajos Sus negocios Sus chacras Sus campos de cultivo Bendiga Padre querido Aleluya Recompensa Treinta, sesenta Ciento por uno Aleluya Aleluya Encomendamos nuestros caminos a Ti Dios de Israel Oro por esas aguas que levantan Bendice esas aguas Santifica las Úngelas con tu poder Aleluya Bendice esas aguas Señor Esa persona que está en la fotografía Sálvala Sánalas Libertalas Padre Ten misericordia Aleluya Aleluya Esa persona Señor Que levantan esa fotografía Esa persona Tenlas en cuenta Mi Dios Que no se pierdan Sálvalas Aleluya Guarda nuestras casas Nuestra Señor Nuestras viviendas Guárdanos de toda maldad Guarda tu pueblo Señor De extorsiones, de brujería Guarda tus siervos, tus siervas Tráelos con bien Señor Aleluya En su viaje de Cajamarca Hay muchos hermanos Hermanas Que han ido también Tráelos con bien Guárdalos de accidentes Atamos las obras del diablo En el nombre de Cristo Sal demonio Sal espíritu inmundo En el nombre del Señor Jesús Amén Aleluya Póngase de pie por favor Vamos terminando ya Esta primera concentración A la una de la tarde Continúa la campaña ¿Quiere quedarse para la tarde? Para la tarde lo hace Mañana lunes A las siete de la mañana Culto de doctrina Dios mediante Estará presente El pastor Francisco Córdoba Amén Es importante Los hermanos Que quieran bautizarse Vengan mañana El lunes a partir de las siete De la mañana Gloria al Señor Muy pronto se anuncia La fecha para el bautismo En las aguas El miércoles Estamos de campaña Contra las brujerías Hechicerías Y enfermedades incurables Amén Dios le bendiga Usted esté en ayuno Hágalo hasta las seis de la tarde Prometió ayuno para hoy día Hágalo hasta las seis de la tarde No prometió ayuno No hay problema Amén Quiere comprar una biblia Lo puede hacer en la librería Si usted lo desea Levanten sus manos Digan conmigo La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús Aplauso para Cristo